Estoy muy feliz porque una de nuestras colaboradoras estrellas de este programa, la doctora Angie Fernández, nos acompaña en esta emisión de CELINE, doctora. Hoy vamos a tratar un tema difícil que lamentablemente hemos tenido muchos casos últimamente en nuestro país, pero es algo también que está pasando a nivel del mundo, que es el suicidio en los jóvenes. Y quise que conversáramos acerca de este tema porque hay muchas veces que tal vez tenemos situaciones en nuestro propio hogar y no nos estamos dando cuenta de esa voz de alarma. Entonces la pregunta inicial sería, ¿hay alguna voz de alarma que dan los jóvenes si nosotros tenemos que estar pendientes o eso simplemente pasó de la noche a la mañana? Mira, interesante que lo menciones y que muestres la preocupación por este tema porque siempre ha ocurrido y a nivel mundial. El tema es que se está como multiplicando esto y se está haciendo mucho más evidente. Si hay voz de alarma, una persona no se levanta y dice, bueno, hoy ya no quiero seguir con esta vida. Esa es una idea que se va construyendo. Llega como un pensamiento, luego se va materializando un poquito en el pensamiento y en el proceso del pensamiento hasta que se llega a su término y se llega lamentablemente a efectuar. Alarma, si la vamos a ver, el tema es que dentro de la casa muchas veces nosotras como madre, padres y miembros de una familia primero no conocemos cuáles son esas señales. Segundo, si logramos ver una conducta inadecuada o diferente en nuestros adolescentes lo vamos a atribuir a que este muchacho o esta muchacha es malcriada, que este muchacho y esta muchacha no saben vivir la vida, se quejan. O sea, que le damos un significado que no nos va a ayudar a ayudar a nuestro adolescente. ¿Y cuáles serían esas cosas que uno entiende que es porque está malcriado y son voz de alarma que nos están dando nuestros hijos? Claro que sí. Mira, cada uno de nuestros muchachos, niñas, niñas que están pasando por la preadolescencia y adolescencia tienen acciones que son diferentes a como eran anteriormente, ¿verdad? Van dándole sentido y búsqueda al sentido de su vida. Sin embargo, a pesar de ese cambio, cuando estamos hablando de señales de personas que tienen su pensamiento suicidarse o terminar con su vida, el cambio es mucho más marcado y agresivo. Por ejemplo, un adolescente que de buenas a primeras tenía muy buena alimentación, su régimen alimenticio era muy bueno, tú notas un cambio drástico en esto. Comía mucho, picaba mucho, ya no lo hace. Un adolescente que daba opiniones hasta ciertos puntos neutrales y favorables de una película, de una canción, de situaciones normales de la vida, ya tú empiezas a ver cómo sus opiniones sobre eso que está viendo empiezan a ser un poco negativo o apático. ¿Ves? Una persona, niño, niña, adolescente, preadolescente, que no quiere integrarse a las actividades familiares por nada, porque ellos nunca quieren compartir mucho con la familia, pero cuando esta negatividad, esta negativa de participar en un ambiente familiar es más fuerte, no lo hace, aunque sea el 24 de febrero, por ejemplo, ya es una multi-alerta. Cuando sus amistades cambian, ya no me junto con mi grupito de siempre, el del colegio, el que crecimos juntos, o el que está con nosotros en la universidad, sino que empieza a buscar amistades diferentes y que esas amistades tienen conductas apáticas. Eso es una multi-alerta. Son muchas las cositas que podemos ver. Yo diría que dentro de todas ellas, la que debemos de prestar más atención es al cambio de ánimo. Ese nunca va a fallar. Y también se va a dar, si van a la escuela, si van a la universidad, uno va a tener también algunas nociones, tal vez que ya no quieren ir. Sí, sí, claro que sí. Las notas. Claro que sí, pasa mucho. No digo que en todos los casos, pero sí pasa mucho. Salen de tu casa, voy a hablarlo en un ambiente, en una palabra muy clara, salen de la universidad. Pero cuando tú te das cuenta, por ejemplo, yo vi un caso que tenía cuatro, cinco, seis meses, que salía todos los días a la universidad y no iba. Se quedaba en un parque mirando, se iba a una plaza a comprar, pero no asistía a su clase. Porque ¿qué pasa con esto? Si bien es cierto que el adolescente no se levanta y dice, hoy acabo con mi vida, sino que es un pensamiento que se va procesando, así mismo se va procesando la idea y la percepción negativa que tiene el adolescente hacia la vida. Entonces, si mi negativa es hacia lo que me rodea, a lo que vivo y a lo que tengo, nada que forme eso, esos espacios, va a ser atractivo y agradable para mí. Por ende, no voy a querer hacer nada. ¿Lo dice, Angie? Es decir, cuando uno ve a un joven que dice, ya no quiero vivir, me voy a suicidar. Es decir, ¿uno le tiene que tomar eso mucha atención? ¿O muchas veces son tal vez manipulación hacia los padres? Mira, la mayoría lo dice. A lo mejor no dice, yo me voy a suicidar pasado mañana o yo estoy planeando cómo voy a acabar con mi vida. Pero sí dice palabras similares. No soporto mi vida, qué desagradable es vivir, me pesa la vida, qué aburrido es todo, yo no sé cómo es que estoy vivo. Son palabras que son frases... De alerta. Claro, a eso. Mira, muchas veces pudiera ser una manipulación, sin embargo, nunca debemos tomarlo como tal. Sí, porque alguien que te diga, no quiero vivir o me quiero suicidar, es como que... Claro, eso hay que tomarlo literal y buscar ayuda inmediatamente. Hay que tener algo pendiente, Celine. Muchas veces, como madre y padre, nos alarmamos porque nos entra un favor y un miedo propio de lo que estamos escuchando. Sin embargo, tenemos que tratar de manejar nuestras emociones para poder ser efectivas y buscar una ayuda oportuna a ese adolescente. Es yo darme cuenta, no es tumbarle lo que está diciendo, no es decir, tú te estás volviendo loco, cómo es posible que tú digas que esta vida te pesa cuando yo te doy pa, 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 pa. No, no, no. Es vamos a ver. A veces la vida pudiera ser un poco difícil, a veces pudiéramos... ¿A ti qué te hace pensar eso? Pero tú hablando con el adolescente y de camino a un equipo multidisciplinario, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, neurólogo, porque hay que chequear. ¿Tiene que ver el acoso o el bullying con llevar al camino a tomar una decisión como esta? Mira, yo diría que es la principal causa. No es la única, pero es la principal. Recuerda que cuando somos adolescentes estamos en un momento de transición donde no nos encontramos ni a nosotros mismos. Donde todo lo que tengo pudiera ser muy bueno, pero también pudiera ser muy malo. Donde estoy en un espacio donde no soy bebé, no soy ni el niño de la casa, ni la niña de la casa, pero no soy el adulto que se me toma en cuenta para tomar una decisión. Entonces estoy fuera de foco. A eso le agrego los cambios que son reales físicos que uno tiene. Son cambios que realmente no son, en la mayoría de los casos, no son muy agradables porque no nos vemos los más lindos. Y eso nos duele. Por la falta de conocimiento y el poco manejo de emoción propio del adolescente, pues así mismo, como nos sentimos, así hablamos. Y no tenemos la conciencia de la repercusión que tiene cuando yo ofendo a mi compañero. El que recibe la ofensa no tiene la capacidad emocional de descartar, sino que lo toma para sí. Entonces es como un puñal que se clava en esa autoestima que está en el piso y en esa desorientación propia de la edad. Por ende, al tomar el mensaje tal cual como vino, yo me siento totalmente responsable y culpable de lo que se me dijo. ¡Wow! Entonces, ¿qué hago? Déjame yo terminar con este gente que es el causante de tanta feura y tantas situaciones negativas. Es horrible. ¿Hay alguna herramienta, ya para finalizar, doctora, que nosotros podamos utilizar de una manera efectiva para poder ayudar a nuestros hijos? Claro, hay muchas herramientas. Muchas herramientas. El tema es que es tan difícil darlas como tan difícil entender su importancia y su relevancia en mi vida como madre o padre y en la vida de mis hijos. Lo primordial es entender que el dinero y el trabajo va y viene. Que yo no tengo que cumplir todos mis sueños y mis metas si eso va en detrimento de la salud de mis hijos. Es duro, es duro porque estoy de alguna manera echándome a un ladito, pero yo necesito, tú como madre y padre, necesitas entender que hay una prioridad sobre ti y son tus hijos hasta que tú puedas sobrellevar este proceso de angustia que es la adolescencia y más o menos encaminarlo. Porque si no, lo digo a mi mamá y por mi propia experiencia, el dolor es muy fuerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de sacar un espacio cada día interdiario para poder conversar. ¿Cómo estás? No es una pregunta porque es bien o mal. No es una pregunta para un adolescente. ¿La escuela te fue bien? Sí, no. Vamos a empezar a hacer preguntas abiertas. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? El profesor que me comentaste el otro día que era un pesado, sigue estando de pesado, ¿qué hizo hoy? Empieza a hablar en su lenguaje sin que en tu lenguaje de adulta cambie. Sí, yo le digo a las mías. ¿Qué hiciste tú? Para ayudar a alguien en la escuela. Exacto. Hay algunas que me dicen, bueno, hice nada. Otra me dicen, bueno, hice tal cosa. Porque qué verdad, yo me di cuenta que, ¿cómo te fue? Era así y no, el transcurso de ir a la casa. Sí, sí, yo me di cuenta de eso también. Es cuando eran chiquitos, dije, no tengo que cambiar la pregunta porque la conversación se acababa muy rápido. Wow. Bueno, yo estoy encantadísima de que estés con nosotros. Es para mí un gran privilegio poder hablar estos temas en nuestro espacio porque así le damos también luz a personas que puede ser que le esté ocurriendo estas cosas en su casa y ni siquiera se han dado cuenta. Así es. Cuando uno tiene muchos hijos, pues uno tiene tal vez más la facultad de ver por las personalidades que tienen cada uno, de ver cosas en su casa y uno también buscar ayuda. Y yo particularmente creo en la ayuda de la salud mental, pero lamentablemente sigo entendiendo que lamentablemente es un lujo en nuestro país para pocas personas tener acceso a la salud mental y para mí ese es uno de mis sueños principales de que todo el mundo pueda ir y entender no solamente el que no tiene acceso, sino el que también tiene, porque hay veces que la gente puede tener, pero tú le hablas de ir a un psicólogo o un psiquiatra y te dicen, no, no puedo, increíble, yo no tengo que ir, yo estoy bien, no sé qué cosa y yo entiendo que sería la mejor forma de que todos en cualquier momento de nuestras vidas, tal vez una vez al mes, cada tres meses que usted vaya, se siente, mire, y haga un repaso de lo que está ocurriendo en su hogar para que le den herramienta para manejar, por ejemplo, en mi casa, tres personalidades completamente diferentes, que hay días que yo digo, Dios mío, pero ¿qué es esto? Aparte de la mía, que también es difícil, entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo de verdad te digo, Selina, y creo que este es el momento de decirte, es lo que me siento muy, muy orgullosa, siempre me he sentido muy orgullosa de ti, pero estás trabajando muy alineada, a la causa de lo que es la salud mental, y cada vez más tus programas, tus proyectos, tus propuestas, están alineadas a ayudar a que las personas puedan tener el acceso, porque es un derecho, a su salud mental, y de verdad, que eso hay que reconocértelo, y yo feliz. no tienen ustedes idea de la cantidad de personas que necesitan esa orientación, que necesitan un trabajo profundo, todos lo necesitamos, y aquí hay muchísimos profesionales muy, muy buenos, dispuestos a dar ese servicio, que las personas tengan acceso al servicio, es lo ideal. Bueno, doctora, muchísimas gracias, vamos a dejar tus contactos, para que las personas que necesiten alguna ayuda, puedan darte una llamadita, o te puedan escribir. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros, nosotros continuamos. ¡Gracias!